Activision se echa para atrás con lo de la caja curujana Pues nada amiguitos míos, justamente hace un ratito les subía un video explicando todo el tema de la caja curujana Porque había mucha gente confundida al respecto Y después de eso me he enterado que los del Cotsito han borrado su publicación En donde hacían oficial el hecho de que íbamos a estar recibiendo este skin legendaria Esto pues parece un chiste amiguitos míos pero realmente es lo que sucedió Por alguna extraña razón, por algún motivo que desconocemos Los del comobilito en la versión global se han declinado y han borrado pues básicamente el anuncio de esta arma La publicación la habían hecho el día de ayer, es 100% real, yo la había visto con mis propios ojos Yo personalmente me metí al Instagram y también al Twitter porque en esas redes la publicaron Y vi que era cierto, habían publicado ya la imagen de esta skin de la caja curujana Y pues habían mencionado un par de cositas Sin embargo hoy la borraron de ambas redes sociales Supongo que también en su página de Facebook la habían publicado y también creo que la borraron Eso no me consta porque yo estoy regionalizado y entonces a mí en Facebook me ponen publicaciones De la página de Cotmobile pero de Latinoamérica y no la gringuilla Pero bueno, el chiste amiguitos míos es que las cuentas de la versión global de Cotmobile Han borrado esta publicación y pues ahora la gente está asustada, la gente está espantada Nos ha entrado un pánico porque acaso los del Cotcito se habrán echado para atrás ¿Acaso ya no tendremos skin legendaria gratis? Pues bueno, hay varias teorías al respecto amiguitos míos La primera y la más sencilla de por qué hayan borrado esta publicación Es simplemente por haber dicho que se trataba de una DRH Y es que bueno, los chinitos también confirmaron que esta skin va a ser para una DRH Sin embargo ya saben que a los del Cotcito en la versión global les gusta manejar un poco las cosas con más secretismo Entonces tal vez ellos aún no querían revelar que se tratara de una DRH Y al revelarlo pues dijeron, ah que caray como que ya la regué y por eso la borraron Es una de las teorías más sencillas pero que suena creíble Y antes de continuar, pequeño espamazo Estamos sorteando una ruletaca que es la de la KN44 O si no te gusta esa ruleta pues te puedes llevar 5000 Cotpoinsazos Participar es sumamente fácil Solo debes de ir y seguir mi nueva página del Face Y tan tan, es así de sencillito Pero eso sí, solo tenemos 20 días para llegar a la meta de seguidores Porque pues la oferta de la ruleta a mitad de precio acaba en 23 días Por lo tanto el ganador lo daremos a conocer en un stream a través de esa página el día 3 de diciembre Así que bueno, sin más espamazo, ahora sí, continuemos La segunda teoría de por qué hayan borrado esta publicación Es por el hecho de haber escrito que se iba a conseguir en la temporada 11 y no en la temporada 6 Y es que bueno, el texto que pusieron es Llega leyenda en modo rank para obtener las oportunidades de conseguir la DRH en la temporada 11 Y ciertamente esta skin sí la vamos a poder conseguir en la temporada 11 Pero la temporada 11 de pase de batalla Y recuerden que las temporadas de pase de batalla y las temporadas de modo rank Son numéricamente distintas Ya que sí, realmente, pues ahorita estamos en la temporada 10 de pase de batalla Y por lo tanto la siguiente temporada que es la 11 Que es precisamente donde vamos a poder conseguir esta arma Pues sí, viene siendo la temporada 11, no valga la redundancia de tantas palabras Pero al mismo tiempo en temporadas de modo rank Pues no viene siendo la 11, viene siendo la temporada 6 de modo rank Y todas las publicaciones tanto de Garena como también de parte de China Han mencionado que se va a conseguir esta recompensa en la temporada 6 de modo rank Porque es más fácil entenderlo así De hecho, dentro del juego se anuncia, sí, que vamos a estar consiguiendo esto en la temporada 6 del 2023 Y por ello también es que cuando llegó la temporada 6 del 2023 de pase de batalla hace varios meses Muchos dijeron, ¿dónde está la skin legendaria? Pero bueno, es porque se refieren a temporadas en modo rank Y esas duran cada dos meses Así que bueno, esta también podría haber sido una de las razones por las cuales hayan borrado esa publicación Por haber puesto temporada 11 y no haber puesto temporada 6 de modo rank Para que todo estuviera un poquito más claro Y la última teoría es que simplemente se hayan echado para atrás a mitos míos Y que ya no nos vayan a dar nada Yo honestamente esa la veo imposible No creo que llegue a suceder eso Sería muy funable de su parte que hicieran esa cosa Además de que dentro del propio juego Ustedes mismos pueden leer y todo indica que sí vamos a estar teniendo esta recompensa Eso se lo mostraba precisamente en el video de hace un ratito Así que bueno, ve imposible a mitos míos que se hayan echado para atrás Y que a nosotros no nos den esta legendaria Y en cambio a los de la versión china y a los de la versión de Garena sí La otra teoría que se me ocurre es que tal vez en esas versiones den la DRH Y aquí en la versión global den alguna otra skin medio pedorra Eso sí podría pasar, fíjate que eso ahorita que lo estoy pensando Sí podría suceder Pero de que nos van a dar una skin legendaria Llegando a leyenda tantas veces como se los indiqué en el video de la mañana Pues sí, eso es un hecho Ahí no va a haber cambios Así que bueno, mitos míos Yo que ustedes no tengo de qué preocuparnos Hay que esperar a que los del Cotsito pues revelen más información También esto es bastante extraño Porque ellos en su Reddit oficial Hace un par de días habían mencionado Que precisamente este fin de semana Iban a dar un adelanto O más bien información acerca de esta caja curujana Y al final de cuentas sí la dieron Que es precisamente la publicación que borraron Así que es extraño Ya es un hecho que esta arma sí estará llegando Sin embargo, es curioso que hayan borrado esta skin Sasa Ustedes pueden dejar sus opiniones en los comentarios ¿Creen que simplemente lo hayan hecho para que también la comunidad hable del tema Y haya aún más hype? ¿O piensan que van a dar otra skin legendaria que no va a ser esta DRH? ¿O qué es lo que ustedes piensan? Déjenlo ahí abajito en los comentarios Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salgan un libro lo puedan comprar Y sin más que añadir yo me paso a retirar Con las frutas y verduras Y te den mucho, mucha agua Adiós Pues bueno, así es este asunto Y como dejé de hacer directos por un año Pues apenas los estoy retomando Poco a poco Hola, este Jimmy, bienvenido Saludos también, Ángel A ver, amito, vamos a mejorar esta mamada Voy a echar de una vez la barrita marinela Y mira, hay un helicóptero que fue directamente al dropcito, eh ¿Me le puedo poner al brinco? Nada más que la KSP-45 Pues no lo sé Vamos a ver Si es una escuadra completa Pues yo creo que vamos a valer chorizo Pero sin nada son dos weyes o algo así Igual y si se arma A ver, ahí está el helicóptero Pero no me salen Ah, mira, ahí hay un brother Un brother, un brother, un brother Uy, no, no No se me habían dibujado los demás, wey What? ¿Vieron cuánto tardó En que se me dibujaran las texturas de los otros? No te pases de lanza CodeMobil de caca Solamente se me había este Solamente veía que había un enemigo, wey Los otros